Un fraterno saludo a toda la comunidad educativa del Colegio Hernando Durán-Duzán. Para mí es un gusto presentar nuestro colegio como una institución que acoge a los niños para su formación integral sin ninguna distinción. Nos declaramos como una institución protectora y garante de derechos. Comunidad y familia duranista, un caluroso saludo. En estos tiempos de pandemia difíciles esperamos que todos se encuentren muy bien. Soy el profesor Jonathan Chacón del proyecto Transversal Capacidades Diversas y queremos expresarles que estamos cumpliendo cinco años de existencia junto a ustedes en el Colegio Hernando Durán-Duzán, disminuyendo las brechas educativas de la población con discapacidad en el aula del contexto regular. Este sueño que comenzó el 7 de marzo del 2016, año tras año, ha logrado consolidarse dentro de la institución Hernando Durán-Duzán, generando todo un equipo interdisciplinario en beneficio de la comunidad educativa. Arrancamos esta apuesta pedagógica con tres estudiantes con discapacidad o como nosotros los denominamos, con capacidades diversas y con una apuesta segura para esta causa. ¿Cuál causa se preguntará? La de eliminar gradualmente las barreras pedagógicas, físicas y culturales que se construyen alrededor de las personas con discapacidad. Si bien como proyecto nos enfocamos en las habilidades, destrezas e intereses de nuestros estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo, no podemos obviar que es una realidad clara. La carencia afectiva y el desconocimiento de las familias por la situación que afrentan sus hijos en el colegio, es por esto que es importante la inclusión escolar. Cuando nos referimos al término inclusión, de antemano denotamos una actitud excluyente de nuestra sociedad. Factores que por desconocimiento, ignorancia, falta de ético o de valores, trasgreden las realidades de otros seres humanos, eliminándolos de la sociedad o desconociendo su valor en ella. ¿Pero qué es la discapacidad? Según la OMS, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación a una persona. Teniendo en cuenta esta definición, no tendríamos todos discapacidad, en el sentido en que los seres humanos, en nuestra singularidad y cotidianidad, no podemos abarcarlo y saberlo todo, sin desmeritar los grandes avances que hemos tenido como humanidad. Desde el proyecto de capacidades diversas, nos propusimos desmitificar y deconstruir la imagen errónea que se tiene de las personas con discapacidad. Queremos contarles que durante estos cinco años de aprendizaje colectivo, de avances, logros y reconocimientos del proyecto de capacidades diversas, este sueño no hubiese sido realidad sin el apoyo y el acompañamiento de nuestros docentes. Y para nuestros docentes, ¿qué es inclusión? Inclusión es igualdad y amor. Inclusión es capacidades. Inclusión es equidad e intervención oportuna. Inclusión es aprender juntos. Inclusión es cuidado y protección. Inclusión es reconocimiento. Inclusión es convivir respetuosamente con los demás en cualquier contexto en el que nos encontremos. Inclusión es respeto por la diferencia. Inclusión es empatía o reconocimiento del otro. Inclusión es aceptación. Inclusión es abrir las puertas de la escuela, reconociendo que todos somos iguales pero diferentes. Nuestros maestros y maestras que han hecho lo posible para pasar del discurso a la práctica en un contexto de una educación gratuita, pública y de calidad. En el territorio en donde existen poblaciones vulnerables, que frente a las mismas, el colegio ha creado más de 15 proyectos transversales para atender a esta población. A todos los maestros y maestras, agradecerles de corazón y decirles que sin ustedes esto no pudiera ser posible. Y aunque por supuesto, como no todo es lo que se quiere, en este largo camino hemos encontrado obstáculos y barreras que no nos han dejado de lado. Y siempre hemos seguido adelante y nos dan ánimo para continuar en este camino. La fortaleza y la dedicación de nuestra comunidad educativa es la que nos permite aprender más. Desde un aprendizaje significativo con un enfoque diferencial que nos permite construir una nueva escuela para todos y todas. Por ello, desde el decreto 1421, trabajamos en la estrategia Aprende en Casa, basado en dos pilares fundamentales para la construcción de nuestras cartillas. Tenemos por un lado los PIAR, planes individuales de ajustes razonables, y por el otro entrelazado, el DUA, diseño universal de los aprendizajes, lo que nos permite tener coherencia en nuestra propuesta pedagógica que diversifica el currículo y lo adapta a las condiciones concretas de cada estudiante. Seguimos creciendo no sólo con el acompañamiento de las familias que siempre han estado con nosotros, sino con las alianzas de las instituciones como lo son la Fundación Vespadis, la Fundación Gustavo Aponte Rojas, quienes acompañan los procesos pedagógicos de nuestros estudiantes de capacidades diversas. El IDEP, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, se ha sumado a nuestra causa, realizando seguimiento a nuestro proyecto y nutriéndolo desde la experiencia investigativa, que desde allí nos aporta la institución, logrando así visibilizar este proyecto en el espacio de saberes y sentidos pedagógicos. Hemos participado y creado espacios de encuentro entre nuestros estudiantes en diferentes contextos, lo que ha permitido expandir su comprensión acerca del mundo y la realidad en la que están inmersos, donde también como profes nos enriquecemos a nivel pedagógico entre diálogo de saberes y experiencias con otras instituciones educativas que desarrollan modelos incluyentes en sus prácticas. Es importante resaltar que esta construcción de saberes ha promovido espacios de capacitación constante para nuestros docentes, quienes siempre se han mostrado receptivos para seguir aprendiendo e innovando en el aula. A todos los profes, toda nuestra gratitud. El compromiso de nuestras familias también ha sido fundamental dentro de nuestro proyecto pedagógico, pues estas son quienes en realidad forman al sujeto, entendiendo que la escuela es un facilitador de este proceso integral de educación y por supuesto su segundo hogar. A todas nuestras familias, nuestros sinceros agradecimientos. A nuestros estudiantes, decirles que ustedes son nuestra razón de ser y el motor de este proyecto. En estos tiempos difíciles de pandemia, esperamos verlos pronto. Con la mejor actitud y disposición para construir todos un futuro juntos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los docentes que han entendido el espíritu de la inclusión y han logrado, de la mano de los educadores especiales, hacer una realidad la inclusión en esta institución. Larga vida a docentes comprometidos con los niños sin ningún tipo de discriminación.